Es bien creativo, te voy a pedir que me acompañes a iniciar el temario de historia para los exámenes de admisión a nivel superior o bien de certificación del bachillerato. En el primer tema lo que nos piden, bueno, en este primer punto, es tanto la definición de historia, su periodización y su importancia. Entonces vamos a arrancar con esto. Yo me he encontrado con varias definiciones de historia y te voy a ser honesto, de repente no me satisfacen mucho, algunas son incluso bastante rebuscadas y entonces la definición que te voy a presentar y la que yo suelo utilizar, me parece que es la definición que contiene los elementos esenciales de lo que es historia. La historia entonces es la ciencia, siempre hay que empezar así, recuerda que historia es una ciencia social, tiene un método, ¿ok? La historia es la ciencia que estudia los eventos registrados de la humanidad. Ahí están los elementos principales de lo que es historia, lo cual me lleva a lo siguiente, de que hay que desmenuzar pues algunos conceptos. Un evento es un hecho extraordinario, o sea, que no ocurre todos los días, es un hecho que es relevante, importante, destacable. Para que se entienda mejor, mira, siempre utilizo este ejemplo. El metro de la Ciudad de México hoy transportó aproximadamente a dos millones de personas. Es una suma pues bastante considerable, impresionante. Pero que no es un evento, porque eso pasa todos los días. Todos los días el metro de la Ciudad de México transporta a dos millones de personas. Entonces eso ya no es un evento, porque es cotidiano, ya no es algo extraordinario, eso ocurre todos los días. En cambio, el día que se inauguró el metro de la Ciudad de México, eso sí es un evento, eso ocurrió una sola vez. Eso salió de la cotidianidad, es algo extraordinario. Entonces eso sí es un evento, digo, para entender que es un evento. Eso es lo que le interesa a la historia, ¿ok? Ahora, a la historia no le interesa qué le pasa a la Tierra, no le interesa qué le pasa a los animales, le interesa qué le pasa a las personas, y no le interesa qué pasa a una persona, le interesa qué le pasa a un conjunto de personas. Por eso pongo, eventos de la humanidad, no los eventos de la Tierra, no los eventos de los animales, no los eventos de las plantas, no los eventos de Fulanito Pérez, los eventos de la humanidad. Y no cualquier evento, ¿eh? Es muy, muy, muy importante. Eventos registrados. Cuando yo trabajo esta parte de manera presencial, me gusta hacer esa pregunta. Piénsalo, imagínate, hace 100 años, hace 200 años, ¿cómo se podría registrar un evento? Muy sencillo, con la escritura. Cuando nos referimos a la historia, entonces son aquellos eventos de un grupo humano que han quedado evidenciados, registrados, escritos. Y esto último es muy, muy, muy importante, ¿ok? Porque justo con el nacimiento de la escritura, nace la historia. Entonces, justamente, yo me estaba peleando un poquito con lo que encontré, porque resulta ser que no se consideraba esto, ¿no? Entonces, déjame ver, por acá lo tengo. De hecho, por eso no tengo una imagen de lo que sería la definición de historia, porque, como te lo comentaba, no me satisfacía mucho. Entonces, mira. Cuando la humanidad inventa la escritura, entonces, a partir de ahí, nace la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay escritura, no hay historia, ¿ok? Ese es un detalle importante. Cuando ya tenemos escritura de los distintos tipos, aquí tenemos jeroglíficos, tenemos escritura china, que serían pictogramas, etc. Es entonces cuando inicia la historia. A partir de ahí, mira, tenemos algunos periodos. Eso es lo que te quiero compartir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esta imagen más o menos lo explica. Mira, me gusta, por eso te la comparto. En este punto de aquí, mira, te lo voy a poner así, remarcado. en este punto es donde se inventa la escritura. La escritura se va a inventar aproximadamente hace unos 5.000 años, hace unos 4.500 años, más o menos por ahí. Es decir, hace unos 3.500, unos 4.000 años antes de la era común, es cuando se inventó la escritura. Toma nota de ese detalle, ¿ok? Entonces, mira, aquí te lo voy a anotar porque de esto sí es importante que lo tengas bien presente. Aquí se va a inventar la escritura y esto va a ocurrir aproximadamente 4.000 años antes de la era común, entre 4.000 y 3.500 años antes de la era común, aproximadamente por ahí. Va a ser donde se inventa la escritura. Lo voy a mover un poquito para que se alcance. Invención de la escritura. Con la invención de la escritura entonces nace ahora sí la historia. Eso quiere decir que antes de este momento que no hay escritura, no hay historia, ¿ok? No tenemos historia. ¿Qué tenemos? La prehistoria. Prehistoria, previo a la historia, antes de la historia. Pero esto no es historia, ¿ok? Muy, muy importante. Muy probablemente esto no te lo pidan en un examen de admisión, pero pues rápido vamos a repasar. La prehistoria, mira, es el momento más grande, de mayor longitud, de mayor duración de la existencia de la humanidad. Se considera justo desde que nos convertimos en seres humanos hasta que se inventa la escritura. todo este periodo es prehistórico. A partir de que se inventa la escritura entonces ahí empieza la historia. Para que te hagas una idea de esto, imagínate la edad que tienes. Supón que tú solamente recordarás los últimos dos meses. Todo lo anterior. Tú no tendrías memoria ¿de qué pasó? Pues más o menos así está la humanidad. El periodo histórico es así, pequeñito, cortito, y el periodo prehistórico es enorme, es muy vasto, es muy extenso. Eso quiere decir que como una humanidad hay mucho que desconocemos de nosotros. Ahora, la historia estudia a partir de que se inventa la escritura y la historia en adelante. La prehistoria pues van a ser otras ciencias porque tienen otras herramientas, otras técnicas, otro método para abordar ese momento. No sé, la paleontología, se me está yendo el otro nombre, antropología, estudiarán este momento, no la historia. Bueno, la prehistoria se va a dividir en tres momentos. Paleolítico, Neolítico y la edad de los metales. Líticos quiere decir piedra. Paleo, viejo, entonces Paleolítico sería la piedra vieja, la piedra en este caso que nos pone la piedra ruda. Es ese momento en que los humanos fuimos nómadas, o sea, que íbamos de un lugar a otro. Es ese momento en que somos cazadores, somos recolectores, no tenemos un lugar fijo, es la época de las cavernas, nos movemos de un lado a otro, ya sea siguiendo a los animales, ya sea siguiendo el alimento de temporada. Y ese es el mayor periodo de tiempo, es decir, los humanos hemos pasado mucho más tiempo siendo recolectores, siendo cazadores, siendo nómadas, que siendo sedentarios. Ha sido un enorme tiempo que hemos sido nómadas y una cosa de nada el que llevamos siendo sedentarios, para que te hagas una idea. sobre todo en Europa y en Asia ocurrió algo. El clima empezó a cambiar. Eso obliga a los humanos también a modificar, a adaptarse a estos cambios, a modificar sus costumbres. Y entonces es cuando los humanos se dan cuenta que es mejor dejar caer una semillita en la tierra, regarla y cuidarla, porque entonces crece alimento y eso es mejor que andar de un lugar a otro siguiendo las temporadas. Nos dimos cuenta que era mejor tener a los animales en un corralito encerrados que andarlos persiguiendo. Entonces el neolítico, debido a ese cambio de clima, tienen que cambiar nuestras costumbres, tienen que cambiar nuestras maneras de comportarnos y se descubre la agricultura y la ganadería. En ese momento los humanos pasamos de ser nómadas a sedentarios. Eso ocurre en el neolítico, aproximadamente hace unos diez mil años. Insisto, eso ocurre en Asia y en África, sobre todo. Hace un momento que lo dije a Europa. Es en Asia y es en África, sobre todo en esos lugares es donde ocurre este proceso de neolitización. Es por esa razón que las primeras grandes civilizaciones, las primeras grandes culturas van a aparecer en esas partes del mundo. América es otro rollo, continente americano está pasando otra cosa, es completamente diferente y habrá tiempo de abordar eso. Una vez que nos volvemos sedentarios, hace diez mil años aproximadamente, Neo quiere decir nuevo, lítico es piedra y entonces el neolítico es nueva piedra. Una vez que nos asentamos, surgen nuevas necesidades y al mismo tiempo nuevas habilidades porque podemos conceptualizar el mundo de otra manera, podemos hacer cosas que no podíamos hacer cuando andábamos de un lado a otro. Entre ello, desarrollar tecnología y eso va a permitir que transitemos de las herramientas hechas de piedra a las herramientas hechas de metal. Entonces vamos a llegar a la edad de los metales que va a iniciar aproximadamente hace unos seis mil años antes de la era común. Es cuando se inicia y el primer metal que vamos a trabajar es el más blando, el cobre. Entonces la primera etapa es la edad del cobre. Después nos dimos cuenta que si se mezcla el cobre y el estaño tenemos una aleación más dura y entonces vamos a llegar a la edad del bronce. Y resulta ser que hay un metal que es más duro pero que hay que trabajar a temperaturas muy altas y entonces hay que desarrollar tecnología para poder trabajar ese metal que es el acero que va a ser la última etapa de la edad de los metales y eso nos pone a las puertas de la invención de la escritura. ¿Por qué? Bueno, cuando andábamos de un lado a otro como nómadas pues nos movíamos en pequeños grupos en tribus. Cuando nos pudimos asentar pasamos de la tribu ahora formar una aldea. La aldea crece y se forma un pueblo. El pueblo crece y entonces se forma una ciudad. No es lo mismo llevar el control de, no sé, 100, 200, 300 personas llevar el control de, ¿qué será? 50, 60, 70 animales a pasar a una ciudad y llevar el control de 3,000, 4,000, 5,000 personas a llevar el control de, ¿qué será? 5,000, 10,000 cabezas de ganado. Ya es completamente diferente. Y son estas necesidades las que llevan a los humanos a inventar la escritura. La escritura se va a inventar por tres culturas. Creo que eso sí lo tenía. Déjame aquí compartirte la imagen. Ahorita me regreso con esta. Son tres las primeras grandes culturas. Aquí están. Por un lado los sumerios, los babilonios que van a inventar este tipo de escritura que es la escritura con un informe que se hacía con cuñas, es decir, palitos de madera que se... Esta escritura se hacía sobre tablas de arcilla que después se endurecían y aquí tienes la muestra de lo que es esta escritura con un informe. Se va a inventar esta escritura con un informe sobre todo por razones administrativas. Luego tenemos... A ver si es esta. Efectivamente. Que van a ser también los egipcios los que van a inventar los jeroglíficos y los egipcios van a inventar la escritura más por razones religiosas porque necesitan guardar, mantener las fórmulas mágicas para acompañar el alma del difunto en el otro mundo y por esa razón desarrollan la escritura. Esta escritura son los jeroglíficos que es lo que tienes aquí en pantalla. Luego van a venir los chinos que van a desarrollar una escritura que se llama son pictogramas ideográficas. Aquí tienes escritura china antigua. La escritura china moderna se ve ligeramente diferente. De hecho, por acá lo tenía también. Justo aquí tenemos algunos pictogramas. Esta es escritura china ya moderna. Aquí tenemos los antiguos jeroglíficos. Estos son los tres primeros tipos de escritura que se van a inventar en el mundo. Van a ser los chinos, van a ser los egipcios y van a ser los babilonios que inventan la escritura. No es al mismo tiempo que hay, pero pues hablando en cuestiones geológicas históricas, es un breve periodo de tiempo donde se inventa la escritura. Eso va a ocurrir entonces en este momento. Aquí se inventa la escritura. Con la invención de la escritura entonces ahora sí ya arranca la historia. Ahí empieza la historia. La historia va a tener tres grandes etapas y hay una más. Las tres grandes etapas van a ser la edad antigua que es hablando históricamente la etapa más larga, más grande. Luego vamos a tener la edad media que va a durar aproximadamente mil años. Luego tenemos la edad moderna que es una vez que se descubre América que cae el imperio se conquista Constantinopla empieza la edad moderna que podríamos considerar que llega hasta nuestros días pero a partir de la revolución francesa hay algunos historiadores que contemplan la edad contemporánea. Contempo quiere decir al mismo tiempo entonces la edad contemporánea es los que estamos viviendo al mismo tiempo estas serían las principales tres edades de la historia la edad antigua la edad media la edad moderna la etapa más larga es la edad antigua la edad media dura apenas mil años la edad moderna dura menos de 500 años y la edad contemporánea es una cosa de nada muy poquito por aquí tengo mira ya listo otra manera de explicarte esto déjame acomodar la imagen checo que si se vea bien ok hacemos más grande listo mira aquí nada más rapidísimo lo menciono antes de la invención de la escritura aquí está mira la invención de la escritura yo hace un momento te decía que eso ocurrió unos 3500 4000 años antes de la era común aquí nos dice 3000 años bueno se suena aproximado antes de la invención de la escritura pues tenemos la prehistoria no es historia ok es prehistoria previo antes de la historia los tres grandes momentos va a ser el paleolítico el neolítico y luego la edad de los metales y aquí puedes ver el paleolítico empieza desde hace cuatro millones de años o sea es una barbaridad de tiempo el neolítico ocurre aproximadamente hace 10.000 años y le da los metales hace unos 6.000 años poquito después de esto pues ya explica por qué necesidades surge la escritura la edad antigua entonces va a empezar aquí en este momento ok cuando se inventa la escritura si consideramos si consideramos los 2.000 años que llevamos y unos 3.000 3.500 años antes de cristo pues la escritura se inventó hace aproximadamente unos 4.000 5.000 5.000 años aquí dice 3.000 la realidad es que es un poquito más es entre 4.000 y 5.000 años hace 4.000 5.000 años aproximadamente se inventa la escritura en ese momento empieza la edad antigua como ya te lo comentaba las tres primeras grandes culturas voy a mover esto un poquito las tres grandes culturas de la edad antigua van a ser porque son las tres primeras que inventan la escritura por un lado los babilonios por otro lado los egipcios y los egipcios pese a muchos cambios transformaciones etcétera fue una cultura muy longeva lo mismo ocurre con los chinos pese a cambios transformaciones llegan hasta nuestros días los chinos es una cultura muy antigua son las tres grandes culturas madre las primeras culturas del mundo después de ellos van a venir otras dos culturas ojo no estoy poniendo todas estoy poniendo las principales va a venir una cultura que es la que nos va a influenciar muchísimo a nosotros esta cultura es la cultura griega los griegos los griegos van a iniciar aproximadamente 2500 años antes de la era común y van a tener su apogeo 500 años antes de nuestra era ahí es donde con Alejandro Magno llegan a lo más alto a lo más grande me gustaría explayarme en eso pero el video no es esa la intención ahorita basta mencionar eso detrás de los griegos van a llegar los romanos entonces cuando los griegos van en declive los romanos van para arriba entonces los romanos van a empezar a tener su auge a partir del año 500 antes de nuestra era y su declive va a llegar en el año 500 ya de nuestra era o sea hace 1500 años los romanos para abajo es justo cuando va a empezar la edad media estas son las dos culturas por las que suelen preguntar en el examen ya después las revisaremos con calma estas son las tres primeras grandes culturas del mundo y estas son podríamos decir que estas son las culturas clásicas por excelencia cuando decimos edad antigua son las que se nos vienen a la mente cuando se dice época clásica estas son las civilizaciones que se nos vienen a la mente son las principales bueno ahora me regreso ya mencioné que aproximadamente en el año 500 se termina la edad antigua cuando cae el imperio romano empieza la edad media también aquí cabe aclarar yo me peleo mucho con esto su temario dice historia universal pero no les pregunta nada de África menos de Oceanía no no es historia universal es historia europea no esto básicamente es historia europea porque menciono esto porque la edad media ocurre en Europa la edad media es el dominio del cristianismo en Europa que es el dominio por mil años del cristianismo en Europa porque en Asia está ocurriendo otra cosa en Asia no hay edad media de hecho surge el islam y bueno también habría mucho que platicarles en América está ocurriendo otra cosa aquí no hay edad media aquí no se conoce la edad media ocurre otra cosa la edad media está ocurriendo solamente en Europa dura mil años va a empezar en el año 500 toma nota de estas fechas ok y va a terminar aproximadamente no es exacto no es así como que alguien dijo ya son las 12 del año 1500 ya guarden todo porque ya se acabó la edad media obvio no es así son fechas aproximadas más o menos en el año 1500 termina la edad media por muchas razones ya igual así lo hemos revisado ahorita nada más quiero ver los periodos termina la edad media y arranca la edad moderna en este momento ya entró América en escena ya Cristóbal Colón este por pura chiripa se topó con un nuevo continente que resulta ser que van a bautizar como América entonces ya en la edad moderna ya se cuela ahora sí América la edad moderna va a empezar con un movimiento que se llama el renacimiento empieza la edad moderna son muchos cambios muchos 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 que hay que revisar y luego resulta ser que por ahí de 1789 y la fecha es muy fácil porque mira ponemos el 1 y luego decimos 7, 8, 9 los franceses tienen su revolución la revolución francesa y con esta revolución se considera que se inicia que arranca la edad contemporánea lo que es cierto es que la revolución francesa tiene mucha relevancia en el mundo por varias razones o sea cambia ya por completo lo que sería la estructura social cambia por completo la estructura económica cambia por completo la estructura política por todas esas razones bueno pues es que se le considera la puerta de la edad contemporánea y aquí ya tenemos y aquí ya tenemos contestado este primer tema la periodización de la historia estas son las etapas históricas estas son las etapas prehistóricas que no pertenecen a la historia por eso prehistoria antes de la historia previo a la historia con esto estamos contestando cuál es la definición de historia ya me voy a regresar rapidísimo aquí yo te coloqué que la historia es la ciencia que estudia los eventos registrados de la humanidad eventos porque son hechos importantes relevantes únicos registrados que han quedado sobre todo escritos y ya vimos por qué es tan importante porque con la escritura empieza la historia y nos interesa lo que le pasa a la humanidad no a las plantas no a los animales no a Juanito Pérez a un grupo de personas eso va a ser la historia ya tienes la definición de historia ya tienes los periodos de historia ahora sí ya no se te olvide era antigua desde que se inventa la escritura hasta la caída del imperio romano y mira aquí si tienes fecha aproximadamente 1476 yo lo redondeo al año 500 para que sea más fácil aproximadamente año 500 ya de nuestra era con esto arranca la edad media que va a durar mil años del año 500 al año 1500 a partir del año 1500 empieza la edad moderna y la revolución francesa es la que nos pone a las puertas de la edad contemporánea esto no se te olvide es muy muy fácil muy sencillo de recordar las etapas históricas aquí tienes algunos puntos relevantes y entonces con esto bueno pues ya pudimos contestar estos puntos pero ya lo sabes si esta información es de utilidad son varias cosas a las que te voy a solicitar una sigue este curso ok es un curso total completo y absolutamente gratuito en línea disponible para cuando tú lo necesites para que lo repases todas las veces que necesites ya sabes en la descripción del vídeo te dejo el enlace a la actividad en línea para que repases ese tema y veas que realmente estás aprendiendo eso sería lo primero segundo visita el canal y de verdad explóralo no solo te vas a encontrar vídeos de temas académicos te vas a encontrar también vídeos artísticos música te vas a encontrar también vídeos de desarrollo personal psicología entonces seguro algo de esto te va a resultar interesante interesante